Marcos Córdoba es otro sobreviviente de COVID-19 quien accedió a contarnos cómo superó esta enfermedad y qué reflexiones de vida le deja a la pandemia. Veamos. Siempre supo que algo extraño le ocurría. Era una tos fuera de lo común, acompañada de síntomas fuertes, hasta que al final Marcos Córdoba sufrió una deficiencia respiratoria. Por lo que acudió a un hospital para recibir atención médica. Pero en ese momento, debido al colapso sanitario en Guayaquil, no lo atendieron. Regresó a casa. Recibí ya más bien la ayuda de médicos externos a través de una línea telefónica de una red de médicos, en donde ya se comenzó a atender la sintomatología ya como COVID, exactamente. Pasó más de 20 días aislado en su dormitorio para evitar contagiar a sus familiares. Está convencido que Dios actuó a través de personas caritativas que lo ayudaron. Durante su proceso de convalescencia, le queda otro dolor, que es haber perdido a su padre. Por un problema de escoliosis crónica que lamentablemente le estaba molestando mucho la parte final de la espalda. Ya en el momento que él toca cama, ya comienza el malestar a prolongarse más, comenzaba a deshidratarse. Los dos médicos que anteriormente a su ingreso al hospital lo visitaron, en ningún momento ellos se refirieron a la situación como COVID. Por otro lado, su madre sí dio positivo para COVID-19, pero se recuperó pese a sus enfermedades preexistentes. Él la cuida, la protege y trata de que no se deprima debido a la dura situación que atraviesa el país y el mundo. Es necesario que como seres humanos, como personas que creemos en Dios como sociedad, nos apoyemos unos a otros para poder convivir con este virus por el tiempo en que podamos vencerlo totalmente en algún día. Informó Adriana Peralta.